Sí, como les habíamos informado, está ya en nuestros estudios el licenciado Lolo Echeverría y va a integrarse también en este diálogo Martín Payares para esta mesa de diálogo. Bienvenido, licenciado Echeverría. Un primer planteamiento aquí en la mañana, habíamos iniciado un diálogo político, con las gentes que se han reunido para hacer un acuerdo. Ellos nos decían hay una base con la que hay que partir, no candidatos, no nada, ni discutir si el uno ya tiene, el otro no todavía, sino una base para defender los votos, para la aplicación del Código de la Democracia, desde la perspectiva del análisis, de este permanente seguimiento que ustedes hacen a la vida del país. ¿Esa debería ser una base para partir o hay que añadirle de todas maneras una parte política? Bienvenido, unos días. Buenos días, Francisco. Un gusto muy grande estar aquí. Un saludo a la audiencia. Me parece que es un punto de partida correcto, porque hablando de candidatos y hablando de elecciones, jamás se llegará a la unión. La única forma es hablar de programas, hacer acuerdos concretos sobre temas en los que se puede coincidir. El ejemplo muy claro es el acuerdo respecto de la exigencia de elecciones libres y elecciones equitativas. Es decir, se han puesto de acuerdo 13 o 14 partidos y movimientos para exigir al Consejo Nacional Electoral cosas, pero evidentes, que tenían que cumplir. La democracia no debería. Pero ahí habrá una trampa en la ley electoral, perdón. Bueno, mire, hay una ley que no cumple, ni siquiera esa ley, aunque sea hecha a su conveniencia, ni eso se cumple. Y tampoco se cumplen las recomendaciones de los organismos internacionales que estuvieron, los observadores que estuvieron en las elecciones anteriores, dejaron recomendaciones muy concretas, ni eso se ha cumplido. Y el primer punto para una elección es la limpieza, la corrección en el padrón electoral, la lista de los que pueden votar. Mire, hoy en día, en que todo se hace en base de computación, de banco de datos, quiero decir, se cobra impuestos, se tiene toda clase de servicios en base... La tecnología es la base. La tecnología es muy sencilla. Ahora esa es una facilidad enorme. Y sin embargo, el padrón electoral es una desgracia, en donde constan hasta muertos. Algunos dicen que hay hasta 3 millones de electores del exceso. El organismo no prueba lo contrario, no dice nada. Es decir, de propósito, se tiene un padrón imperfecto y no se corrige. ¿Cuándo sería una cosa muy sencilla? Había un millón de votantes ahí que no se sabe de dónde habían salido. Bueno, con eso es imposible una elección limpia. Entonces, por ejemplo, ahí tiene un ejemplo concreto de algo en lo que nadie puede estar en desacuerdo. Incluido el gobierno, podría ser, ¿no? Hasta el gobierno, si es que no quiere evidenciarse de eso, no es deliberado eso. Pero, suponiendo que eso fuese deliberado, toda la oposición podría coincidir para exigir, oponerse y presionar para que haya las condiciones adecuadas para una elección limpia. Esta elección limpia, que un poco, estando en democracia, uno diría no hay que exigirla, debería ser una cosa común, una cosa diaria. Y entonces ahí uno entra con la duda, esto será deliberado, como usted decía, el tema del padrón. Pero además, la propia aplicación de la ley sobre la utilización de los recursos del Estado para enfrentar una campaña, para poner eslogans permanentes. ¿Eso usted ve que es posible que un consejo electoral que tiene, por decir lo menos, a exfuncionarios del régimen ahí pueda cumplirse? Es muy difícil, es muy difícil, pero con la presión de todos juntos, creo que sería posible que lo hagan, aunque sea en contra de su voluntad, aunque sea regañadientes, como decimos. Pero si es que tenemos un tribunal que está constituido prácticamente por afiliados, exfuncionarios, adherentes de un partido, o un movimiento, es imposible que haga unas elecciones limpias o que brinde la confianza necesaria para los participantes en las elecciones. Entonces, el primer punto por donde empezó la manipulación y la desconfianza fue en la conformación del Consejo Nacional Electoral. Antes, como usted recordará, estaba constituido por delegados de todos los partidos y movimientos. Que podían, defendiendo intereses políticos, pero que se cuidaban unos a otros. Lógicamente, porque la única manera de mantener la democracia es el equilibrio de poderes y el control mutuo. Si esto ocurre, incluso entre funciones del Estado, con mayor razón entre partidos políticos para evitar que no haya nada que favorezca a uno y perjudique a otro. Entonces, esto se garantizaba con un consejo electoral en donde participaban todos los partidos políticos que habían llegado a un cierto nivel de apoyo popular. Que tenían una representatividad por lo menos del 5%. Así es. Que les daba no solo vida política, sino derecho a la participación. Correcto. Y todo eso garantizaba, en cierto modo, unas elecciones por lo menos equitativas. Hoy en día, todos son partidarios de un movimiento. Y entonces, todas las decisiones tienen, encierran y guardan la sospecha, el veneno, de que está dirigido a favorecer a un movimiento y perjudicar a los otros. Y algunas decisiones, claro, han confirmado esa sospecha. Por ejemplo, descalificar algunos movimientos, rechazar firmas, decisiones cuestionadas. Como que hay ahora una decisión de aprobar casi a todos, ¿no? Me parece que la izquierda democrática va también en la línea. Y todos los que estén presentándose, el de Abdalá Bucarán Pule ya fue aprobado. Le acaban de aprobar al prefecto del Guayas, el movimiento, me parece que centro democrático, ya como movimiento nacional, no solo provincial. Entonces, como que ahora hay una apertura hacia la aprobación. Porque ahora les conviene. Porque, claro, ahora atomizan la oposición. Mientras más partidos de un movimiento se aprueben, entonces mejor que ahora. Cada uno tiene su candidato. Entonces, este es el momento en que les interesa aprobar muchos participantes si son de la oposición. Licenciado Echeverría, entonces uno diría, este es el tablero que tenemos. Así están dadas las reglas del juego. Podemos luchar para que se vayan mejorando, para tener sus resguardos. Pero ya en cambio con los que ya están reconocidos, tenemos un candidato como el señor Guillermo Lazo. Ya hay un candidato como Abdalá Bucarán Pule. Y también están presentes en el tablero gente como Ramiro González, que lidera Avanza. Pero también suena este acuerdo entre Jaime Nebos, el prefecto Paul Carrasco, el alcalde de Machala, incluido el alcalde de Quito, que parece a ratos no termina de integrarse en su totalidad, pero que da el respaldo. Este tablero, ¿qué nos lleva a pensar? ¿Es posible que toda esta oposición se junte, Pachacúteg, el MPD o ahora con su nueva reescripción de unidad popular? ¿Usted cree que esto es posible o siempre vamos a tener por lo menos cuatro o cinco candidatos? Sí, yo pienso que es inevitable que tengamos varios candidatos. Es correcto hablar de posibilidades de unidad. Porque mientras sea en base de programas, proyectos, exigencias, etcétera, no hay problema, se van a poner de acuerdo. Y se retrasa el hablar de candidatos y las posibilidades ya de uniones electorales. Pero mire, esto por dos razones. Primero, porque es muy difícil en el momento en que ya hay algunos precandidatos lanzados, ya se hace muy difícil. Por eso, los que ya tienen candidatos son los más reacios a participar. Un poco como que dicen, bueno, mi trabajo y el haber hecho la candidatura o su precandidatura, ya tiene un trabajo hecho. Y puede ser que incluso honestamente sientan que constituyen una especie de traición a los que han apoyado. Que la están respaldando hasta llegar a lo que tienen. Así es. Entonces, por eso se hace difícil cuando se lanza una candidatura o se hace evidente una candidatura que se hable de unidad. Pero, en mi opinión, no es problema mayor que surjan varios candidatos. No, en un sistema de dos vueltas, así debería ser. Yo lo que pienso es que hay temas, hay problemas sobre los cuales hay que hablar necesariamente, porque si no, no ganamos nada. Porque si no, terminaremos repitiendo lo mismo que ya hemos vivido. Algo temprano tienen que hablar de cómo vamos a salir de este marasmo. Lo que dicen cuando desmontamos el correísmo. Claro. Si esto es producto de la manipulación, comenzando por la Constitución nueva, las enmiendas que se han hecho, las leyes, las interpretaciones, las decisiones del Consejo de la Corte Constitucional, etc. Todo eso ha montado un marasmo que, por lo demás, nos ha conducido a la crisis que vivimos. Porque la crisis que vivimos no es solamente económica, es también política. Entonces, si estamos en una crisis y tenemos que salir, tenemos que cambiar el modelo económico. Todos los economistas coinciden en eso. Si no se cambia el modelo económico, medidas aisladas no resuelven nada, o peor, empeoran el problema. Y desde el punto de vista político, ¿cómo vamos a salir de esto con la misma Constitución, poniendo a otro presidente con los mismos poderes? Porque yo le hago una reflexión nada más. Supóngase que elijamos un candidato, cualquiera que sea el candidato elegido. Lo primero que tiene que hacer es prestar juramento a la Constitución. Una vez que presta juramento a la Constitución, ¿cómo salimos de eso? Porque el mismo puede tener la coartada. Pero puede decir como el presidente Correa, no juré la Constitución. Pero eso no se debe aceptar otra vez, porque entonces ya empezamos la repetición de lo mismo. Ya. O sea, ¿cómo rectificamos con caer en esto? Porque el mismo va a decir, va a tener la coartada de que prestó juramento a esa Constitución y tiene que cumplirla. Entonces no se va a limitar, no se va a restar poderes. Nadie se resta poderes en la política. En el ejercicio. Se cambian las constituciones, esto para otros, pero no para uno mismo restándose poderes. Es una cosa humana, además. Yo quisiera licenciado que escuche lo que nos dijo esta mañana Patricio Donoso, el jefe de bloque del movimiento, creo, sobre los acuerdos comerciales, derogar la ley de comunicación, consulta popular para presentar las enmiendas que fueron aprobadas ahora último. Esto fue lo que dijo Patricio Donoso. ¿Qué quiere la gente? Que le dejen emprender sus cosas, que le dejen libertad de acción, que se hagan acuerdos comerciales para que se generen fuentes de trabajo y empleo a través de poder vender más al mundo. Echaremos al cesto de la basura de la historia la ley de comunicaciones. Si llegara al poder, ganando las elecciones de febrero del 2017, llamaremos a una consulta popular. Hasta el máximo del 30 de junio del 2017 habrá una consulta popular preguntándole al dueño de la soberanía, que es el pueblo, si está de acuerdo o no con las enmiendas que se hicieron. Una consulta. Algunos dicen, no, más que consulta deberíamos plantearnos la posibilidad de una nueva asamblea constituyente. Desde su perspectiva, ir a una consulta más allá solo de estas enmiendas, plantear otras reformas a la Constitución que puedan ser para que el Congreso las apruebe en un determinado tiempo. ¿Qué pensaría usted? Bien, si es que nosotros queremos salir de este esquema, de esta crisis en que nos ha metido, tendríamos que hacer entonces, si vamos haciendo consultas de cosa por cosa, tendríamos que hacer 17 consultas o 20 consultas. Es decir, no me parece a mí que podamos nosotros transformar esto y recuperar la democracia, recuperar la institucionalidad, recuperar la libertad de expresión, etc. Sin un cambio de la Constitución. Por lo tanto, sin una asamblea yo veo que es inútil el intento de cambiar esto. Pero planteando así, entonces, convocar a elecciones de una asamblea normal como la que tenemos ahora, va a chocar con que de inmediato hay que ir a una asamblea constituyente, porque la base sería la Constitución. Pero hay otras leyes que han sido y que forman parte del engranaje de esta Constitución. Hay que ir a la asamblea constituyente con una nueva Constitución, con solo para reformas y las leyes que han sido aprobadas en estos nueve años. Bueno, esa es la ventaja de una constituyente, que se corrige todo. Las leyes, todos los poderes posibilitados. Todo, absolutamente, claro, incluyendo los famosos mandatos constituyentes que están al margen de la parte jurídica del Ecuador. Entonces, todo se tiene que corregir, ya que ha sido esto una mala experiencia, hay que hacer la corrección de fondo. Ahora, el problema político de eso es que volveríamos a repetir un problema que nos ha costado mucho, que es permitir a un gobernante, a un gobierno, que es una Constitución a su gusto. Porque lo que hizo es dotarse de poderes hasta convertirse prácticamente en el único conductor y dueño de la justicia, los mecanismos de control, la asamblea y todo. Y esto prácticamente constituye una dictadura, está al margen de la práctica democrática. Que usando mecanismos democráticos se consolida como un autoritarismo que se aparta de la democracia. Porque la democracia es básicamente el control del poder, la reducción, la limitación del poder. El poder se reparte primero en tres funciones distintas y después se ponen mecanismos de control para que ninguno invada el área del otro poder. En esas condiciones es posible la democracia, porque nadie tiene un poder excesivo y todos de todos tienen la conciencia de que el poder solamente es un encargo del ciudadano temporal. En un momento en que se habla de elección indefinida o plenos poderes o una Constitución hecha a su gusto, de cualquier manera que sea eso, ya es un exceso de poder, ya es comprar en la democracia. Por eso me parece a mí que no debemos repetir el error de que un gobierno o un presidente haga una constitución a su gusto. Y si hay dos asambleas, la asamblea permanente que es, y la constituyente con cosas muy definidas a las que se le encargue, aunque puede asumir todos los poderes. Esa es una fórmula paralela, porque todo gobierna de acuerdo con cómo fue elegido y se hace una constitución para el futuro. Otro mecanismo es el gobierno de transición, que tiene el encargo de transformar el país, recuperar la institucionalidad, las libertades, la organización del Estado. No debería tener que un tiempo definido. Exactamente, cuando esa constitución está lista, entonces se convoca a elecciones de acuerdo con la nueva constitución, pero nadie hace una constitución para sí mismo. ¿Cómo observa usted, licenciado Echeverría, el tablero electoral ahora? Yo digo, Pachacútec y la Unidad Popular, más otros movimientos de izquierda un poco más radicales, van a presentar un candidato. Porque además de eso depende su propia subsistencia política. De la centro izquierda hasta la centro derecha parecería que hay ahí un ambiente y una posibilidad de unirse, pero también de ahí podrían salir unos dos. Y la derecha también. Y el gobierno, que es una especie de sumatoria de todo, porque al interior parece que hay todos estos grupos también. ¿Cómo encuentra y si se anima, denos algunos nombres de este tablero? Yo veo de otra manera el panorama político, ¿no? Los partidos políticos han tenido ocho años para reconstituirse, reconformarse, recuperarse de la crisis que llevó a lo que hemos vivido. Y no han hecho nada. Prácticamente siguen en las mismas condiciones. Tenían que haberse reconstruido. Como no ha sido eso posible, entonces los partidos políticos tienen un peso limitado en la liga electoral. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? En mi opinión, lo que va a pasar es que con un año más de crisis económica, no va a quedar sino cenizas del gobierno y su movimiento. Y entonces aparecerá alguien que sirve de instrumento para lo que va a querer el pueblo cuando lleguemos a ese punto, que es castigar al culpable de la crisis. Y entonces habrá un aparecido, que puede ser de un partido, o puede ser de un movimiento nuevo, o puede ser una figura inédita, o puede ser una vieja figura, no importa. Pero lo que buscará la gente es quién le va a castigar al culpable de la crisis. Así veo yo la próxima liga electoral. Saludamos a Martín Payares. Una consulta entonces. Este tabler electoral que se puede definir en virtud de la crisis económica, anularía en principio al movimiento de Alianza País, pero provocaría también más movimientos en los otros actores políticos. Bienvenido Martín, buenos días. Gracias, buenos días Francisco, buenos días Lolo. Sí, yo coincido plenamente con Lolo en el sentido de que todo lo que digamos en estos momentos puede ser muy prematuro, porque el año que se nos viene, este año, el 2016, va a ser tan, va a ser económicamente tan convulso y traumático que puede ocurrir cualquier cosa. Entre esas cualquier cosas podrían estar, no sé, estoy simplemente especulando, podría ser que se adelanten las elecciones, por ejemplo, que el actual gobierno no concluya con el año porque podría haber un colapso del Estado como tal, ¿no? Bueno, Pachano decía hace un momento que en mayo del 2017 se ve tan distante para los que ejercen en este momento el gobierno, aunque ya estamos en la tercera semana de enero, pero él decía, pero para los que están en el gobierno el día a día, es tan tremendo ver a mayo del 17. Yo creo que estos van a ser los meses más largos de la historia del Ecuador, de la vida política moderna ecuatoriana, creo que van a ser unos meses larguísimos. Tenemos un presidente que cada mes que pasa sale a contar como un triunfo que ha podido pagar sueldos. Eso ya es síntoma de una situación bastante anómala, ¿no? Entonces, todo lo que ocurra de aquí hasta mayo o febrero del 2017 puede trastocar cualquier cosa que podamos en este momento decir. Lo que yo sí veo es que, por lo menos hasta ahora, que la ley del péndulo va a ser la ley que… Un poco la que funcione. La que funcione, ¿no? Pero estaremos preparados, Martín, y cuando digo estaremos preparados en todos los otros sectores que no han estado con el régimen, para tener una representación que diga, por acá es el péndulo. Porque entonces, porque el péndulo no es que puede darse la vuelta en 360 grados, sino que va de uno a otro lado nomás. Sí, pero yo creo que hay ciertas zonas donde el péndulo no se va a acercar. Yo no creo que el péndulo se vaya a acercar a otras zonas de la izquierda que no han estado con correa. No lo descarto, pero por lo menos en estos momentos yo no pienso así porque yo creo que la gente está cansada, está hastiada de un modelo en el que esa otra izquierda, la que ahorritica no está con el gobierno, pero fue… Formó parte. Formó parte y fue la que construyó este sistema. Y creo que ni la gente ya está dispuesta a seguir aceptando. Y además no creo que existan las condiciones económicas para sostener un modelo estatista, entre comillas, socialista, como el que ellos pretenden, ¿no? ¿Te animarías a ver si es que hay algunos nombres? Le decía al licenciado Echeverría, ¿es posible trabajar con nombres ahora? O le decía, no, lo primero es hay que trabajar con un acuerdo mínimo y nos planteaba la necesidad de una asamblea constituyente para desmontar esto y un gobierno de transición incluso. Sí, lo del acuerdo por encima de los nombres suena bastante bien, ¿no es cierto? Yo creo que este país necesita ciertos… que se cumplan con ciertos postulados, con ciertas cosas básicas, el retorno a las libertades, el retorno a una forma republicana de gobierno que se la perdió, etc. Pero creo que siempre llegamos a un punto donde hay ciertos nombres que sí han mantenido esos postulados y otros nombres que no. Han mantenido silencio, por decirlo menos. Silencio o simplemente otras formas de ver las cosas, ¿no? Entonces yo creo que siempre llegará un momento en que el tema de los nombres van a tener un peso muy grande y creo que, por lo menos, por lo que veo hasta ahora, mientras, por ejemplo, mientras el abogado Jaime Nebot no se defina… No genera dificultades. Yo creo que es muy difícil especular sobre quiénes podrán ser las personas que logren capitalizar ese péndulo, ¿no? Atraer el péndulo y capitalizar el descontento que hay ahorita porque no se ve… a mí una de las cosas que me preocupan es, o me llaman la atención, es que no se ve quién esté capitalizando lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Quizá por esta descomposición que decía Lolo, o sea, se pulverizaron los partidos y los movimientos y no han sido capaces de reinventarse en estos nueve años. La percepción esta de Martín de que si él, quizá por el peso de la alcaldía de Guayaquil y por este accionar una indefinición del abogado Nebot, ¿él podría patear el tablero? Yo estoy de acuerdo con Martín de que esa es una clara posibilidad, pero dentro de ese esquema de que cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y esta realidad de que este va a ser un año eterno, no va a terminar nunca, y que pueden ocurrir cosas que se salgan de la normalidad. Es decir, ya algunas han ocurrido, ¿no? Por ejemplo, que el candidato que preparó toda la legislación y se preparó para la… Termina diciendo ya no soy. Termina poniéndose a un lado el mismo, sabe que no puede ganar. Pero amenazando… Y es un año antes. Bueno, pero esa ya es palabrería, pero la verdad es que se retira porque sabe que no va a ganar, ¿ya? Y todavía falta más de un año de gobierno. Entonces ahí se ve la dificultad de concebir esta cosa así como un evento solamente electoral. Hay otros factores importantísimos como la crisis económica y como el deterioro de la institucionalidad. Eso es lo que ha hecho posible que no haya ni siquiera forma de canalizar asuntos en los cuales la mayoría, evidente, la población está de acuerdo, como exigir una consulta popular, que es un derecho, que esté establecido en las leyes, que ha sido proclamado por el propio gobierno, que apoya un 80% de la gente y, sin embargo, no es posible. Pero Martín dice, lamentablemente no veo quién esté capitalizando justo esta descripción, Lolo. Yo pienso que es muy temprano para que alguien capitalice porque yo les invito a que recuerden cosas que han pasado con anterioridad en esta historia, ¿no? De candidatos que ya se daban por presidentes y después se fueron erosionando ellos también por lanzarse demasiado anticipadamente y terminaron fuera. Entonces, tampoco es el momento de canalizar y buscar la vida salvadora, ¿no? Eso es un producto del proceso. Martín, entonces, en este proceso estamos buscando y, claro, a veces parecería que entramos en una desesperación de que queremos algunas certezas para incluso poder programar la crisis económica, porque habrá que respaldar al gobierno que salga de esto para que pueda avanzar y salir de esta crisis que a veces hay gente que dice, no, no es crisis, es un bache. Políticamente, entonces, hay que tener paciencia, hay que esperar. ¿Y hasta cuándo se podría esperar, Martín? Mira, Francisco, yo creo que esto es una... Esta crisis viene acompañada de un problema gigantesco, que es la forma en que el correísmo ha montado un sistema al que el próximo gobierno tiene que desmontar. Y creo que ese desmontaje va a ser terriblemente difícil. La extensión que tiene este sistema, que se lo ha estado construyendo durante los últimos nueve años, ¿no? Es una construcción hipercompleja, que no solo tiene que ver con el aparato burocrático. Los sitios donde están presentes todos, el tipo de organizaciones que existen. Hay que reinstitucionalizar el país, pero también hay una... Es toda una generación culturalmente que se ha formado, no sé si será una o dos, que se ha formado y que políticamente ha ido creciendo, cobijada para... Por esta forma de pensamiento, ¿no es cierto? Esta idea del Estado como el gran tutor de la sociedad, ¿no es cierto? El Estado como el fin y el principio de absolutamente todo. Entonces, no solamente es un desmontaje institucional y político, sino es un desmontaje cultural. Yo creo que lo que se viene va a ser muy difícil, muy complicado. Creo que la crisis puede barrer con el Estado actual, pero van a haber ciertas raíces que va a ser muy difícil extraer. Martín, pero eso tiene un reto también, entonces, a ver, alguien que nos proponga cómo enfrentar la crisis sin desconocerla, pero que en momentos dados va a volver ese Ecuador que dicen, oigan, estos nueve años no hemos tenido ni las huelgas grandes, ni las paralizaciones, ni las confrontaciones que había, tampoco juicios políticos, peor fiscalización. No ha habido, ha sido una estabilidad un poco de la autoridad, no más, pero nada más, ¿no? Bueno, eso ya se dice, eso ya se dice y es impresionante cómo ciertos sectores de la opinión del liderazgo político ecuatoriano ¿Valoren eso? Y no solo eso, sino que ignoren que eso se ha logrado gracias a lo que, esa estabilidad se ha logrado gracias a algo que siempre ha instaurado estabilidad en el Ecuador, que es los ciclos económicos. No es un tema de liderazgo, esto es un tema de altos precios de las materias primas y en el actual caso, como en el FUE, en los años 70, es el precio del petróleo. Aquí no ha habido estabilidad en la última fase de la historia ecuatoriana, no ha habido otra estabilidad que no haya sido la del petróleo. La última dictadura duró siete años y este gobierno va a durar prácticamente diez, ¿no es cierto? Y lo otro han sido inestabilidades políticas brutales porque han ido acompañadas de una fragilidad económica espantosa. El Ecuador lastimosamente no ha sido capaz de encontrar un modelo político que se base en el trabajo y en la productividad del país, sino en la capacidad del Estado de recoger fondos de los recursos naturales para distribuirlos y para crear clientelas, etc. Decía Carlos Michelena, me parece, decía, en las dictaduras es posible ser tricampeones y ahí está un equipo, y en esta ahí está el otro equipo que ha sido tricampeón, porque hay recursos, porque hay todo eso, ¿no es cierto? Un poco, decía, claro, tomando esa parte de la... están los movimientos sociales, las organizaciones, tan dispersas como que este modelo pudiese sobrevivir, o ratificaría Lolo el tema de que no, esto va a quedar en cenizas, y qué esperamos entonces ahora para este año electoral, esperamos hasta junio, hasta ver qué pasa. Yo creo que el autoritarismo tiene unas ventajas evidentes, ¿no? Por eso existe, por eso es posible, por eso se le busca inclusive, nosotros hemos buscado el autoritarismo. Es fácil, porque tiene ventajas, se hacen las cosas rápido, se hacen las cosas en mayor discusión, y los resultados bendicen los procedimientos a la larga. Ahorita, por ejemplo, nadie se acuerda de cómo se consiguieron ciertas cosas, ya se perdona, se olvida. Bueno, como el autoritarismo se impone por la fuerza, entonces se impone rápido, y después el resultado bendice los procedimientos. Otra cosa que produce también, que es una ventaja aparente del autoritarismo, es que las empresas saben a qué atenerse. En un país donde tradicionalmente ha habido corrupción, para una empresa andar de funcionario en funcionario, etc., por ejemplo, para un inversionista, es una tragedia. En cambio, con el autoritarismo ya se sabe, pues se habla con el hombre, se acepta, está hecho, y si no acepta, pues ya se olvida el proyecto. Entonces, aparentes ventajas. Pero el autoritarismo destruye todo, destruye todo. Las instituciones, las libertades, incluso la capacidad de reacción. Por eso es lenta la salida de un autoritarismo, porque no hay ni siquiera capacidad de reflexionar, de buscar por dónde. Y una de las cosas que ha hecho el correísmo, es dividir y destruir las instituciones, las organizaciones sociales. Y al mismo tiempo que se reconstruye eso, pretender que tenga resultados, las acciones, es difícil. Y por eso es que los partidos, las organizaciones, tienen que hacer una doble tarea simultáneamente, dialogar como si fuesen vigentes, vivas, como que hubieran estado participando en la vida pública, y al mismo tiempo trabajar internamente, tratando de hacer lo que han sido y lo que deben ser los partidos políticos, escuelas de democracia, de estudio de la realidad nacional, formación de líderes, formación de cuadros de gobierno, etc. Todo eso es un partido político y eso tiene que reconstruir. Martín, contigo terminamos. Ya está en nuestros estudios el doctor César Montaño, el nuevo rector de la Universidad Andina, Simón Bolívar. El tablero electoral entonces está por construirse. Cualquiera cosa que digamos, incluso esta reunión de los alcaldes, del prefecto, es un poco un precalentamiento, diríamos. ¿Cómo terminas esta visión y este inicio de tercera semana de enero? Sí, yo creo que el tablero no está definido. Yo creo que se va a definir y redefinir y redefinir muchísimo durante este año. Creo que van a pasar muchas cosas, creo que van a pasar muchas cosas insospechadas, inesperadas. Y mientras todo eso no se esclarezca, el tablero va a seguir muy inestable, ¿no es cierto? Como decía al principio, aquí pueden pasar cosas muy traumáticas. Si tenemos un presidente que cada mes, como gran logro, dice que logró pagar sueldos, uno dice hasta cuándo podrá pagar esos sueldos. Entonces, un estado paralizado puede conducir a situaciones muy complicadas. Y en esas circunstancias, las realidades electorales son muy volátiles, muy cambiantes. Insisto, creo que todavía falta que el abogado Nebot se defina para saber. Tú ves ahí que esto de que no voy a ser candidato no es una definición ya. Creo que todavía no es una definición. Conozco de que hay ciertos movimientos que todavía se están dando para que... ¿Y el señor Lazo, crees que en cambio él se va a mantener la... Yo creo que él se va a mantener. Yo creo que él ha estado en esto desde hace mucho tiempo. Él ha tenido una actividad muy coherente, ¿no es cierto? Él ha sido candidato y ha trabajado muy duro en eso, independientemente de que le vaya bien o le vaya mal en las encuestas. Ha hecho un trabajo político. Creo que ha hecho un trabajo político. Yo diría que... El único. No veo otro... A nivel nacional, por lo menos. A nivel nacional yo no veo a nadie más que desde tan atrás... ¿Eso avanza? Son personas de movimientos que han aparecido más recientemente. Creo que tienen aspiraciones. En el caso de González, creo que él no le va a dar... No va a tener el músculo necesario por su vinculación con este régimen. Y creo que en el tema de Paul Carrasco, creo que eso también está muy supeditado a lo que diga el abogado. Yo quiero agradecer a Martín Payares y a Lolo Echeverría que nos han acompañado a analizar en esta mañana. Como les decía...